¡Gracias! 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 Con la presencia de ustedes que nos honran que nos motivan a seguir luchando por un sector que como decía el presidente de COPIME, el señor Luis Achá para el año 1975 no se reconocía el término PIME es en el año 1980 que el ingeniero Hernández Pedro Hernández fundador de la Confederación Dominicana de la Pequena y Mediana Empresa lo acuña y entonces venimos en la República Dominicana hablando de la Pequena y Mediana Empresa anteriormente habían nacido unas cuantas asociaciones recuerdo que conjuntamente con el VAR que era propietario de la Ferretería Bienvenido y otros cuatro más compañeros colegas del sector ferretero fundamos la asociación de ferreteros en la parroquia de San Vicente de Paúl la asociación de ferreteros nació igualmente que a su peco en la parroquia de San Vicente de Paúl gracias al párrafo de entonces a Tobal que nos trataba siempre los salones de la parroquia para nosotros realizar nuestras actividades allí fue allí fue reglamentada la primera directiva de Azopeco en el 1975 y en el 1976 también por la generosidad del padre Tobal Azopeco celebró la primera actividad pública que fue el primer congreso de comerciantes detallistas Juan Pablo Duarte eso allí exigíamos de parte de los inventores de control de precios dejar de perseguir a los detallistas también exigimos en ese congreso que se dejara de utilizar a los pequeños negocios para utilizar de parte de la industria y los grandes comerciantes importadores a los pequeños espacios de los comerciantes para publicar para llevar a cabo la publicidad gratuita entonces Azopeco exigía de los grandes empresarios de las grandes industrias que para poder colocar su publicidad gratuita en los jornados tenían que llegar a un acuerdo pactar un acuerdo con Azopeco y los comerciantes para poder colocar su publicidad que entonces le llamaban gratuita y gracias a que esas conclusiones a que arribó ese congreso fue producto de la colaboración y del asesoramiento de un escritor intelectual que entonces no podíamos decir cómo se llamaba ni quién era sino tratar de adjudicarme esas conclusiones de ese congreso a un equipo de comerciantes que trabajó en ese entonces porque no podíamos decir el nombre de ese intelectual de ese escritor de ese poeta que ahora sí podemos decir cómo se llama se llama se llama doctor Jim Sierra abogado poeta escritor entonces lo buscaban para meterlo en la chirola y un lado si algo más recuerdo recuerdo que me llama y me dice Amadeo el documento está en mi casa donde mi mamá ve busca está en la calle cuarta de Villa Duarte hay una casa que tiene tres está dividida en tres ella vive en la del medio en la puerta del medio ve ella sabe ya quién eres tú no te detenga ni un segundo porque te pueden confundir y creer que tú eres un cómplice mío y pasarte algo peor te retira y vete de una vez y así ocurrió y esas fueron entonces las partes de esos documentos fueron las conclusiones de ese congreso en el 1978 y 79 por iniciativa del Instituto de Estabilización de Precios Chinepre Azopeco participa en lo que fue entonces un seminario que se celebró en el Hotel Montaña de Alacoa y allí nosotros en relación de la institución de Azopeco expusimos cuáles eran realmente los propósitos que le dieron origen a esta institución defendimos la parte que correspondía al comercio al detalle y también defendimos la parte que correspondía al consumidor final en definitiva allí se nos dijo algunos intromperios pero definitivamente logramos el objetivo de acompañar al INESPRE que en ese entonces estaba dirigido por un señor que hoy nos honra con su presencia el señor ingeniero Gustavo Sánchez Díaz Gustavo puso todo de su parte para apoyar no solamente la asociación de pequeños comerciantes que así nos llevábamos anteriormente sino que también apoyó todo lo que era el movimiento de los pequeños comerciantes agrupado en la federación de comerciantes detallistas FENACODER en la asociación de tallistas del distrito en la asociación de Vallejuana en todas las asociaciones que se ocuparon a nivel nacional INESPRE llegó a apoyarnos en el 1981 la asociación de pequeños comerciantes llevó a cabo en el banco central el seminario del seminario del comercio de tallistas del comercio de tallistas en el cual participaron no solamente los comerciantes de tallistas de provisiones sino también participaron los tablajeros participó la asociación de farmacia y participaron otras asociaciones que hoy no están desaparecidas en el 1980 el ingeniero Pedro Hernández que había fundado la confinación de la pequeña y pequeña empresa nos visita en esa oficina y nos plantea la necesidad la urgencia de que a su beco participe como parte de la nueva institución que iba a nacer porque anteriormente se llamaba asociación de... bueno no recuerdo bien el nombre pero la unión correcto gracias al NER se llamaba unión de empresarios creo que del Instituto Nacional o que así y entonces en el 1980 en el 81 se transformó en la confederación americana de las pequeñas y medias de empresas a su beco participó en esa actividad y logramos fundar con otras asociaciones y otros miembros del sector crear lo que es hoy Codopime que digno sea de paso nosotros aspiramos a un Codopime más fuerte más vigoroso a un Codopime que se extienda por todo el territorio nacional a un Codopime que se siente en el sur que se siente en el Cibao que se siente en la provincia que se siente en el este pero que también se sienta a nivel nacional y a nivel internacional recuerdo que en la década de los 80 Codopime participó en varios seminarios y varias actividades en el interior producto de las motivaciones que había en ese momento en la asociación que se conformaba a nivel latinoamericano que creo que me corrige el ingeniero creo que se llama asociación latinoamericana de la pequeña y mediana industria es así bueno en la cual participó con nosotros en una ocasión en Chile el señor el vicepresidente árbitro de Codopime el señor Juan López Peña que está aquí con nosotros ese amigo participó y acompañó muchas veces a don Pedro Hernández y él ya hay para acá que se comienza a hablar del término Pime se acuñó la palabra Pime pero Sanmeco sigue su trayectoria en el 1980 84 en ese periodo en el cual el señor Cirilo Joaquín Pérez hoy vicepresidente admita de Azopeco el señor que está ahí que hoy está aceptado de salud en esa dirección Azopeco logró no solamente no solamente crear cuatro centros de acopio sino también que se logró llevar a cabo y efecto este inmueble en el cual estamos hoy celebrando esto fue producto gracias al fundador del Banco Popular Dominicano el señor Alejandro Ruyón y el señor Pérez que entonces era el gerente del Banco Popular aquí en los Mía quienes nos dieron muchísimas facilidades para nosotros no solamente construir este inmueble construir el edificio sino también adquirirlo de parte de bienes nacionales recuerdo todavía que no tenía fondo en cheque 1836 y la comadre era la secretaria entonces de Azopeco la señora Albania Osama que está aquí a mi izquierda espera la secretaria e hizo el cheque pero con mucha de risa porque ella dijo que es un dueña fondo y entonces logramos 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 el señor Pérez y el Banco Popular entonces usaban mucho la certificación de los cheques no certificaban en el cheque no sin antes pero decir llamar la atención y decir no que eso no estaba bien ni que él no podía certificarlo y lo amenazamos le dijimos si perdemos esos hogares por ti oye nos vamos a retirar todos los comerciantes del Banco Popular porque también claro no hagan eso señores en el 1988 89 Azopeco celebró su octavo o su decimosegundo aniversario con una gran actividad en el hotel Hex Cheratón en el cual participó como invitado y dio una charla acerca de la familia el hoy cardenal Juan del cardenal López Rodríguez recordamos esa actividad fue muy fructífera y muy halagadora que nos llevó a seguir trabajando por este sector en el 1992 con motivo del quinto centenario del descubrimiento de la isla podemos lograr a través del turismo del ministerio del turismo de que se nos permitiera acuñar un taller seminario que se celebró en las instalaciones de San un taller seminario que se celebró allí con el nombre de seminario de promoción e integración de las pequeñas empresas de la mar oriental con motivo del quinto centenario del descubrimiento de Santo Domingo español para agradar algunos antes luego Azopejo siguió su trayectoria y en el año 2000 convocamos el segundo congreso y en el hotel liga de ese año propusimos el cambio de nombre de la institución de asociación de pequeños comerciantes a asociación de la micro y pequeña empresa con el propósito de integrar en el seno de la asociación no solamente a pequeños comerciantes del área de provisiones sino también del área de la industria y de servicio y así fue fue aprobado en el año 2000 en el congreso nuevo rol de Azopejo en las MIPIME y la economía solidaria Pablo Coplin el cual cuyo nombre fue con el propósito de agradecerle a un líder comunitario que llevaba ese nombre en vida porque él murió quien gracias a él logramos que bienes nacionales nos vendiera nos facilitara la compra de estos inmuebles de estos solares donde hoy se edificó este edificio y estas oficinas de la institución Pablo Coplin un muchacho humilde un joven humilde pero del barrio contribuyó con nosotros enormemente para que Azopejo pudiera adquirir estos solares pero más que eso preste un chiste de agua por favor se lo voy a agradecer en el año 1900 al principio de la década del 80 por ahí antes antes de la antes de la década de la final de la década de 1980 fuimos llamados por una persona para ayudarnos a conformar todo este enganaje que era organizar a los pequeños comerciantes de la parte alta de los barrios marginados y esa persona me entregó cuatro correspondencias me llevó a donde un empresario radiofónico y me lo presentó y le dijo mire señor este muchacho este joven está organizado de los pequeños comerciantes de los alcarrizos de la parte alta de los cañitas de los minas de guerra y queremos que usted se ponga a la disposición de ese trabajo de ese esfuerzo de organizar a los pequeños comerciantes y recordamos y tenemos que decirlo hoy el señor José Abrea Peña empresario radiofónico no tituló ningún momento en poner su emisora radio comercial a nombre y a disposición de Azopeco para que Azopeco pudiera por ahí llegar a cada más ya de la ciudad en ese momento en ese momento también los hermanos sedeños del periódico El Sol también contribuyeron a promover la filosofía de Azopeco a través de su periódico y de su página editorial también también tenemos que recordar que además de eso del señor Andrea Peña la persona que me dio la correspondencia y la persona que me llevó hasta la oficina del señor Andrea Peña esa persona ya hoy no existe físicamente pero tenemos que decirlo hoy en nuestro 40 aniversario porque si lo decía ayer hasta yo me iba a ir del seno de la asociación porque esa persona se llamó José Francisco Peña Gómez nuestra historia está algunos tienen que diga sí que diga que está llena de logros y objetivos y metas pero me gusta decir está freñada de muchos logros y de muchos objetivos y hoy contamos aquí con una cooperativa de ahorro y crédito que le hace préstamos pequeños créditos a los micro y pequeños empresarios asociados en la cooperativa más de un centenar de pequeños y medianos de pequeños y micro empresarios vienen a la cooperativa y forman parte de la cooperativa de hoy de la cooperativa Comagen el colgante el bajante para ser un hospital gracias que lo comentó y desde entonces estamos trabajando con los micro y pequeños empresarios a través de la cooperativa donde se le facilitan pequeños créditos para que ellos puedan resolver algunos problemas de carácter prioritario como es la compra de materia prima compra de algunos de algunos equipos y para que puedan también a veces sufrir el pago de sus nóminas a sus asaliderados a sus sobre azoteco hoy por hoy agradece a todos cuando han podido aportar su granito de arena para que nosotros lleguemos para aquí podemos decir que el licenciado Daniel Bencosme estuvo con nosotros asesorando como director ejecutivo de azoteco por un par de quinquenio a quien le agradecemos muchísimo no está con nosotros pero también aquí con nosotros hay una persona que azoteco le agradece muchísimo y aprovechamos el momento para decírselo aquí personalmente azoteco le agradece mucho a usted licenciado Francisco Mendoza muchas gracias